¡Hey! Buenas, estamos aquí en otro capítulo más de Silent Hill 2 Remake y al final, mira, estoy grabándolo todo desde el tirón. Me vais a ver con otra camiseta y tal, porque cuando he terminado de grabar el capítulo anterior, que creo que era el 10, que he dicho que iba a ser el último porque llevaba 4 vídeos hoy, me he dado una duchita para despejarme, tal y cual, ¿y qué pasa? Que he terminado de hacer mis cosas, digo, son las 9, yo suelo cenar sobre las 10 y me apetece seguir jugando. No, el caso es que está interesante y como tengo lo del hospital, el mapa y todo, muy... sé que tenemos que ir a la segunda planta y tal, ahí a lo del código del teclado, pues lo tengo como muy reciente y he dicho, venga va, me he quedado una horita antes de cenar, vamos a darle un poquito más de caña. No, pero está muy guay, me está, me está gustando muchísimo el juego. Vale, en la planta 2 está por la zona de allí, así que lo que voy a hacer es, voy a subir por las escaleras, voy a subir por las escaleras estas. Así que lo he dicho, me vais a ver con diferente ropa por eso, pero lo estoy grabando aquí del tirón. Ya, este, este ya sí que, sí que va a ser, sí que va a ser el último capítulo del día porque ya después, pues eso, me iré a cenar y ya, así que, ¿es por aquí? No, 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 es por la otra dirección. Me iré a cenar y ya sí que desconectaré. Pero mañana domingo más. Tengo que aprovechar que es sábado y al ser festivo estoy en casa porque los sábados yo normalmente estoy trabajando. Pero, vale, creo que la nota era como así, vamos a intentarlo, creo que me acuerdo. Era como así, así, así y así, ¿verdad? Pues eso, yo normalmente los sábados me paso el día en el trabajo, pero como es festivo en mi comunidad, pues tengo que aprovechar el sábado ahí a saco y qué mejor manera de aprovecharlo que pudiéndome dar el vicio a Silent Hill. Se oye como un grifo, ¿no? Ah, no, son más bichos de estos. Una nota. A ver. Más cosas. Es que me ha parecido que se escuchaba cosas, ¿eh? Me ha parecido que se escuchaba cosas... Va a salir algo de aquí, me va a haber un susto, ¿verdad? He visto ahí el esto. ¡Ay, lo que nos faltaba! Nos faltaba una radiografía, acordaos. ¿Dónde, dónde? Hay algo de bichos. Es que... Es que ¿por qué me da...? Hace estos sonidos... Hace esos sonidos muy raros, ¿eh? ¿Esta dónde da? Vale, a la otra zona. Lo de las radiografías, ¿dónde estaba? Abajo, o en la tercera planta era. Era la tercera planta... Buah, pues subimos, subimos. Vale. Abre, abre, abre. ¿Veis? Es que es lo que os he dicho. Lo tengo fresco ahora. Encima justo salimos ahí. De lujísimo, de lujísimo, de lujísimo. Lo tengo ahora muy fresco toda esta parte. Así que hay que aprovechar lo de la radiografía. Vale, claro, tenemos que dar toda la vuelta. Buah, sí. Es como la última sala. Cierra con combinación. ¿Era aquí? No. ¿Era aquí? Sí, era aquí. Vale, inventario. Ah, vale, vale, vale. Radiografía mohosa. Vale, ¿y qué usamos con la radiografía mohosa? Ah, pues, el quita manchas de mohosa. Perfecta. Radiografía limpia. Ahora sí. Vale, a ver. Esta. Aquí. Vale. Vale, 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 vale. Vamos a apuntarlo, vamos a apuntarlo. 4, 37, 12, ¿no? 4, 37, 12. Sí, ok. Apuntadito. Ah, se lo apunta él también. Me encanta. Me encanta. A ver. Ah, es para ir al lado. Lo tenemos enfrente. La D1. Hiciendo combinación 43 o 4, 37, 12. Sí, es 4, 37, 12, no 43. No mezclemos, ¿eh? Ah, y te pone ahí los giros. Genial. Vale, pues sería 1, 2, 3, 4. 37, no. Esta. Ah, vale. 1, 2, 3. Vale, espera, espera, espera. Vamos a restablecer, restablecer. 1, 2, 3, 4. 37 y 12. Que no me quiero pasar. Sí, bien. Vale. Vamos a ver qué nos depara esta habitación. Más bichos de estos. Dios, qué asco, ¿eh? Qué asco. ¿Por qué hay tantos? Parecen cucarachas... Cucarachas arañas. O sea, como una mezcla. Uf, espérate. ¿Qué hay ahí? Ay, otra pulsera. Genial. Otra pulsera, ¿eh? Tenemos... Nos falta una. Se han ido los bichos. Nos falta una pulsera, ¿eh? Vale, yo creo que ahora mismo es momento de... Vale, ¿por dónde salíamos a la... Vale, a la planta 1. Vamos a ir a la planta 1. Y... Y vamos a ir a los jardines. Porque creo que es lo único que nos queda por explorar. Creo que lo único que nos queda explorar de lo que podemos explorar. ¿Ya por aquí? Sí. Guardamos, que hemos hecho muchos avances. Sí, vamos a guardar. Mi última guardada ha sido casi a las 8. Y son... Que sea la 9 y 10 o así, ¿no? La... Pues sí, la 9 y 11. Una horita. Una horita sin jugar y ya tenía mono. Vale, la planta 1. Y por aquí tenemos que ir... Ah, vale, es en la farmacia. O sea que es en esta de aquí al lado. Espérate que no me vea. ¿Ha visto? No. Antes de que dé cabezazo. Vale, me ha alejado demasiado. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Mientras que no hayamos gastado... Vale, hay otro ahí, ¿eh? No sé si me ha visto. Quería ver si veía algo por aquí. ¡Uh! ¿Es este y hay otro? Vale, hay dos, hay dos, hay dos, hay dos. Espera, espera, espera. Reculamos porque dos no puedo. No puedo cargarme a dos a la vez. O uno, otro. Aquí de uno en uno. Aquí cojan turno, como en el médico. Ah, ¿el otro me lo he cargado ya? ¿Qué? ¿Cuándo me he cargado el otro? ¿No me he dado cuenta? No lo he rematado, ¿eh? O sí lo he rematado. Yo ya no... Yo ya remato sin saber. Es que de verdad. Vale. Eh... Ok. Esto. Hay cosas ahí, ¿eh? Amigo, vale. Me cago en tus muertos, en tus muertos, y en tus muertos, y en tu estampa me cago. Uf. Eh, hola, perdona. ¿Cómo estás aquí si estás cerrado? O sea, yo no he podido entrar. No, bueno. A ver, ha podido entrar por abajo. Pero me da igual, que esto es un sitio cerrado y no deberías estar aquí, ¿vale? Que me ha asustado una jeringa. Y balas. Trece jeringas tenemos, madre mía. Estoy súper feliz con las jeringas que tenemos. Tío, ¿por qué estaba aquí? ¿Por qué estaba aquí? No hagas esta munición, ¿no? Me cago en el cable LAN. Es que no... Sale eso cada dos por tres y sí que está conectado. Uh. No se puede ir para allá. Que ya lo sé que está conectado. Vale, de ahí es de donde hemos salido. Vamos a repasar por aquí. No, claro, por ahí no se puede entrar. ¡Oh! No, 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 no. Cuidado, cuidado, que te salta. Cuidado, cuidado. Espera, vamos a coger distancia. Vamos a coger distancia, James. Porque es que esto no me lo esperaba. He tenido que gastar munición. Y dar sí. Porque... No, no, no. Es que no me lo esperaba. ¿De dónde ha salido? Dime que no es el de dentro que ha salido. Vale, hay que matarlo, ¿eh? Oye, pero... Eh, eh, perdona. Te estoy pegando. Te estoy pegando. Te estoy pegando y te estoy pegando. Es que de verdad... Muere. ¡Muere! Ya está. O sea, es que me mola muchísimo. Ah, por ahí ya había venido. Que conforme cae la gotita de lluvia, como el DualSense... El DualSense es tan sensitivo, se nota como la chispita. Se nota como... Vibra, pero muy suavemente como... ¿Sabéis? Como la lluvia. ¿Sabéis? Como si pusieran la mano así, notar la lluvia caer en la mano. O sea, es una pasada. Es una pasada lo que han hecho con el DualSense. Vale. Dame algo, porque he gastado cosas. Porque sois unos traicioneros. Vamos a entrar a la piscina. ¿Hay algo ahí? Uh, a ver qué encontramos. Como... Me he luchado, me he lavo el pelo. Lo tengo ahora... Un poco así. Se me pone casi todo el rato en la cara. No me lo he alisado ni nada. Pero bueno, no pasa nada. Es que era más importante... Era más importante jugar, obviamente. Realizarme el pelo. Ah, vale. No podemos bajar. Yo digo que como tengamos que meternos... Pero hay algo ahí, ¿no? Hay algo. En ese flotador hay algo. Dentro. Eh. Gracias, juego. Gracias, juego, por no darme nada. Vale. Son cosas, eh. No hay nada aquí. Esta es la parte de fuera, creo. Son cosas por ahí. ¿Esto a dónde lleva? Ah, duchas. O sea, lleva la... Esto nos lleva... Vale, aquí va a haber movida. Aquí hay movida. Aquí dentro, en esta habitación. Vale, vale, vale. Mientras que sea bichitos de esos... ¡Ah! Es que... Es que he ido a mirar porque lo sabía. Me cago en... Tío, me cago en sus muertos, de verdad. Los Dalsys. Madre mía, los Dalsys. La adicción a los Dalsys. Es que encima lo peor... ¿Sabéis qué es lo peor de todo? Que me he asustado sabiéndolo. O sea, bueno, no es que lo supiera. Porque no lo sé. No soy adivina. Pero es que... Mi intuición me decía que ahí iba a haber uno de estos escondidos. Me ha fallado cuando hemos entrado en el otro lado. Pero aquí... Aquí es que no sé por qué. Sospechaba que iba a haber uno. Sospechaba que iba a haber uno escondido dentro. Canula. Es que lo sospechaba. Lo sospechaba. Lo sospechaba y aún así es que me lo he comido. No. No lo he gastado, ¿no? Toma. Me habéis dicho un trucazo para cuando le dé erróneamente al triángulo no gastar el Dalsy. Y es cuando hace la acción de que se lo va a tomar, pegar. O en este caso yo lo que he hecho porque me he puesto nerviosa ha sido esquivar. Y no se lo tomo. Porque tenía 20. Tenía 21 pero me he tenido que tomar uno después del enfrentamiento del susto que me ha pegado. Y no. Vale, es que quería ver objetos. ¿Esto para qué? ¿Un trozo largo y grueso de cánula? ¡Ah! Cánula con aguja torcida. Vale, estoy pensando. Vale, estoy pensando en usarlo. Espérate. Vamos a investigar primero antes de abrir nada. Munición de escopeta. Munición de pistola. Malnacido que estaba ahí. Escondido. Pero es que encima los tíos, los cabrones se esconden muy bien porque es que no se les ve. No se les ve hasta que los tiene ya encima prácticamente. Vale, salimos aquí. Y quiero ir a la farmacia. Quiero ir a la farmacia porque quiero probar una cosa. No te levantes, ¿eh? Está rematado. Aquí. Eso era lo que quería probar. A ver, yo creo... James. Bonico. En peores sitios se han metido la mano, ¿eh? Yo creo que el agujero era lo bastante grande para que te... Para que pudieran meter la mano. Y coger la llave. O lo que fuera. Tenía pinta de llave. ¿Veis? Tenía pinta de llave. Leer. Piscina. ¿Y por qué tiene como una oreja? Tiene como llavero. Es como si fuera una oreja. Pues eso. Que en peores sitios se ha metido la mano. Yo recuerdo... Capítulos anteriores en los apartamentos. Haber metido la mano... Espérate, no me quiero encontrar con alguno de estos que reviva. Haber metido la mano en... En un váter. Todo lleno de asquerosidad. Y meter la mano hasta el fondo. ¿Vale? Ahora sí. ¡Oh! Bueno, ese tiene charco de sangre. Pero ese no lo veo yo, el charco de sangre. Vale. Prepárense. ¿Dónde sale el charco? Está durmiendo mientras duermen. Es que se ve que mientras que duermen y mientras que hibernan, no los puede rematar. Pero ¿y qué tengo que hacer aquí? Ya tenemos las tres pulseras. ¿Dónde ha entrado? ¿Y esto de dónde ha entrado? A ver. A lo mejor se ha enfadado porque le va a hacer la... Yo pensaba que se iba a levantar aquel, ¿eh? Tenemos las tres pulseras. O sea, tenemos que subir. ¿Era en la tercera planta o la segunda? ¿Podríamos ir a ver a María? ¿Era en la tercera planta? No. Lo de las pulseras, vale. Era en la segunda planta. Pues aprovechamos y vamos a ver a María. A ver si sigue durmiendo o se ha despertado o qué. Sí, hombre. Sí, hombre. Sí, hombre. Tío, ¿por qué tienen tantas vidas? ¿Dónde estamos? Si yo aquí había estado. Claro, yo aquí había rematado. Yo aquí había rematado. Espérate que... O sea, acaso. Vale, segunda planta. Segunda planta. Es que esto de que lo remates ya, aún así, te... Te vuelvan a pared... Te vuelvan a levantar, es... Es una mierda. Es una mierda para mí, claro. Para ellos, no. Vale, estaba en la cinco, María. María. ¿María? ¿Are you okay, María? A ver, viva está. Pero no sé. Y tenemos que ir... Vale. Como si fuéramos a las... Vale. Como si fuéramos para allá. Como si fuéramos a las escaleras. Pero para allá. ¿Verdad? Sí. Tío, me da... Me da muy mal rollo... Que se levante... Que se... Me da muy mal rollo que se levante... No, perdón. Que se encienda... Que se encienda la luz esa. Me da muy mal rollo. Me da muy mal rollo. Vale. Las tres pulseras. Vamos allá. Yo pondría... No lo sé, la verdad. Esa. Es por... Es por lo de las correas, ¿eh? Por como están colocadas las correas a rotar. Por como están las correas colocadas en la mano. Básicamente. Vale. Sí, sí. Pero quiero ver... 92. Que no lo veo bien. Creo que es 92. 15. 71, ¿no? ¡Eh! La llave. No pijanía la llave. 92. 15. 71. Ahora a ver si me deja verlo. Porque supongo que ese código será para algo. Llave del almacén de dirección. Vale. Apunta cositas. 92. 40. No era 15. Era 45. Vale. 45. 71. Ya está. Modificado. Y a ver qué has escrito. 92. 45. 71. Él... Él igualmente lo... Lo escribe. Es un grande. Aquí no debería haber nada, ¿eh? ¿El cuaderno? Y el botón de seguridad. Vale. Madre mía. Las cosas que hacían, ¿eh? Flipas. Buah. Lo de... Buah. Lo de la lobotomía. Eso me da un... Yo no sé cómo podían hacer esas cosas. De verdad. Es como una figura, ¿no? Es como un león. Vale, este va aquí. Está bien, ¿no? No. A ver, la parte de adelante yo creo que sí. Como un león que escopió fuego. No, este va... Este va al final. No. Este va al final, pero este es con este. Ahora sí. Vale. Creo que voy a hacer una foto porque me suena. Que esos símbolos se parecen a los que habían en... Que hemos cogido el botón ahora. ¿Vale? Ay, la zona esa... Que había... Como una especie de puerta o algo así. Vale. Yo creo que me voy a tener que... Que guiar con esto. ¿Ves? Y lo está escribiendo. Mira, ya he escrito los símbolos. Vale. O sea que sí que es importante. No hay nada más, ¿no? No. Mira los símbolos. Vale. Pues vamos... Esta sigue sin poder abrirse, ¿no? No. Primero vamos a poner este. ¿Ok? Y... Vale. Imagino... Porque hay... Si os dais cuenta... Hay dos dígitos, dos dígitos y dos dígitos. Y en la mano hemos desbloqueado 92, 45, 71. Entonces yo lo que creo es que... Tendremos que hacerlo con esto. Vale. El 9. Justamente el 9 es este. Y el 2 es la H. Vale. El 4 es este. Y el 5 es el círculo con el punto. Y luego el 71, el 7 es este. Y el 1 es... No, este. Bingo. Otra llave. Tengo que comprarme una libreta... Porque estoy con Posit. Tengo que comprarme una libreta Silent Hill. Llave... Ay, llave de la azotea. ¿Se lo lo voy? Llave de la azotea. Y una nota. Nota de la caja fuerte. Sus figuras se volvieron difusas, confundiéndose. Ya no podía diferenciarla. No sé si puedo hacerlo, pero tal vez tú sí puedas. Eso te conducirá a donde debes estar. Aunque probablemente no de la manera que deseas. Vale, sigue. Y seguramente será doloroso. Siempre lo es. ¿Vale? Entonces... Eh... Podemos subir. No creo que puedan entrar aquí, ¿no? Se supone que es zona segura. El perro ladrando un montón. Vamos a guardar. No me ha quedado en otra habitación. Creo que no se escuche mucho ladrar. Vale. Va para siguiente. Vale. Supongo que tendremos que ir... No, eso es el sótano. Podríamos ir a ver... Vale. Darme un segundo. Darme un segundo. Voy a ver qué le pasa a mi perro. Continuamos. Que es que mi perro se pone un perro en la calle a ladrar. Y él, como es un camorrista, tiene que contestar también y ladrarle. Vale. Voy a mi perro porque ya no me acuerdo. Salimos. Vale. Yo iría hacia la derecha. Y vamos a... A ver. Porque si vamos a ir al sótano... Que no sé... No sé por qué... Vamos a pasar de ella. Vamos a pasar de ella. No está... Pero si estaba aquí hace... Si estaba aquí hace cinco minutos. ¿Dónde está? Ni una nota... Pues nada. Nos vamos. Esto es para bajar. Claro. Yo lo que quiero es subir. ¿Dónde estaban las otras escaleras? Ay. Tengo que cruzar todo. Vale. Por ahí no voy a ir. Aunque igual por aquí también... También se lía. ¿Dónde está María? Me da miedo los sonidos que estoy escuchando, ¿eh? En el este. ¿Y aquí dónde? Vale. Está cerca. He visto moverse algo, ¿eh? ¿Es por aquí? No. Espérate. Ay. Que yo no sé ya ni para dónde voy. Es por aquí. Por aquí. Uf. Me da miedo, ¿eh? Ah, aquí no hay mapa. Vale, espérate. ¿Cómo mola lo del efecto de la lluvia? ¿Por aquí? Lo del efecto de la lluvia en lo del mando, como os he dicho antes. ¿De escopeta cuánto tenemos ya? Ni tan mal de escopeta, ¿eh? Vale. Tenemos que venir por aquí. A ver si hay algo ahí. Ahí yo, yo intentando abrir el mapa. Es que eso me... No sé. Es que saltará, ¿cree? Es que saltará o será... No, es un recuerdo. Vale, vale. Pensaba que iba a saltar y luego he pensado... No, porque lleva todo el juego sin saltar... Sin saltar absolutamente nada. 9 de mayo. Lluvia. Me he pasado todo el día mirando por la ventana. Aquí todo está tranquilo. No hay nada que hacer. Todavía no me dejan salir. 10 de mayo. Sigue lloviendo. He hablado un poco con el médico. ¿Me habrían salvado si no tuviera una familia que alimentar? Sé que soy débil y que doy lástima. No todos podemos ser fuertes. 11 de mayo. Lleve otra vez. El tratamiento me ha sentado mal hoy. Si solo estoy mejor cuando me medico, entonces, ¿quién soy? 12 de mayo. Lleve como siempre. No quiero causarle más problemas a nadie, pero no puedo evitar ser una molestia. ¿De verdad sería pecado huir en lugar de luchar? Habrá gente que lo diga, pero ellos no tienen que huir en mi pellejo. Quizás sea egoísta, pero es lo que quiero. Todo es demasiado duro. Es muy duro. 13 de mayo. Hoy ha venido el médico. Me ha dicho que pronto me darán el alta, que es hora de volver a casa. Debería alegrarme, pero tengo miedo. Tengo mucho miedo. Siento que está a punto de suceder algo. Como cuando tomas una última bocanada de aire antes de sumergirte, pero en el fondo sé que es demasiado tarde para volver atrás. Y ya está. No hay nada más aquí. No me jodas. Por favor, dime que me ha mandado a tomar por... Dime que no me voy a enfrentar a él, por favor. Si no había nadie. No había nadie. No había nadie en esa azotea. Solo estábamos la lluvia y yo. Y ya está. Y ya está. Mientras que no salte aquí... O sea, no sé dónde estoy, pero mientras que no venga aquí... Que parece que no. No sé, no cante muy victoria. Ya tardaba, ya tardaba, ¿eh? Ya tardaba. ¿Me ha lanzado el ascensor roto? O sea, ¿que estoy en la planta 2? Dime que sí. Estoy en la planta 2. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estamos, James? Y María. ¡Ah, estoy en el otro lado! Sala de hidroterapia. Estoy en el otro lado. En la planta 3, pero en la parte que estaba bloqueada y no había podido mirar. ¡Sí! Ahí está el guardado. ¡Eh! ¡Se oye la niña! Dos conejos y un lobo. ¡Se oye la niña! ¡Qué mal nacida, tío! ¡Qué mal nacida! Me está liando por... Lo siento, niña, por meterme contigo. Sí, seguramente esa es una pobre inocente. Pero es que... Es que me la estás liando. Me la estás liando. En vez de venir... Hablar un momento conmigo y ya está. Vale. Desbloqueamos el poder ir al otro lado. Guay, jarabe. Jeringa y jarabe. Es lo que os decía. Va a llegar un momento y voy a tener más jeringas que jarabes. Ya veréis. Qué mal rollo. Esto tiene sangre. Yo esquivando ya por si hay ahí detrás... Por si hay detrás un bicho de estos que no me gustan. Un maniquí de esos. ¿Esto dónde lleva? Vale. Supuestamente a dónde estaba... Uf. Me da miedo el cántico, ¿eh? Me da miedo el cántico. Es que es como si fuera angelical, pero no. Pero en el fondo es como endiabalado. Me lo ha dicho Eddy. Me lo ha dado a buscar la tuya. ¿Por qué te sigas a correr de mi? ¿Y cómo sabes sobre Mary? Me lo hago. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no puedes decirme? ¿Me puedes gritarme si no? No. No. No, por favor. Solo... No la va a liar otra vez. No me gusta, no me gusta, no me gusta. No me gusta, va a venir el pirámide y enfrentamiento 2 y yo ya no sé si tengo que dispararle, si no, si tengo que dejar que pase el tiempo como pasó en el primer enfrentamiento. ¿Por qué no pasas y la buscas tú? Es que lo sabía, lo sabía, no sabía, es que olía ya. Qué mala y qué mala. ¿Qué es eso? Yo iba a decir, el sonido no me gusta, pero la visión menos. Ay, 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 creo que no es el pirámide, pero es otra cosa. ¿Qué es eso? Es algo como viscoso. No, 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 en el techo. ¿Qué cojones? No sé, gente, no sé si tengo ya que disparar, si no tengo que disparar. Está como por aquí, eh. Está ahí, está ahí. ¿Qué? 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 Bueno, no me ha dado tiempo. ¿Sí? Pa' mí. Es que lo digo como encima mía, eh. Es que no sé si le hago daño. Uh, ¿qué ha pasado? Creo que sí que le hago daño, eh Creo que sí que le hago daño No sé si he hecho yo el socavón Que como no sé de dónde va a salir Va, por aquí Está por ahí, eh Ya no sé muy bien dónde está Es que no sé si quedarme quieta Y cuando vaya a bajar Porque si doy vuelta yo creo que no sale Vale, vale, vale Te maté el jarabe Vale, vale Con la cosa esa no hay más No hay munición ni nada Solo había el jarabe, sí, ya está Podemos hacer una cosa Bueno, no ¡No! No, porque tengo que hacer Que se suelte Pues si no, no puedo Es que no sé si le puedo disparar Estando ahí No Es que así lo tengo controlado Cuando vaya a caer Hostia, que me da Hostia Me da toda la rabia, eh Creo que voy a seguir con la Con esta Viene por ahí, eh Es que es súper complicado Porque como, claro Le tienes que hacer Que caiga Pero que llega desde Guadalunpur Llega desde Guadalunpur El tío Con su esto Venga, cae Ahí, ahí Está ahí Me da rabia Porque estoy fallando Muchas balas Ahora no puede hacer Hostia, vale Ah, se vuelve para arriba Ah, se vuelve para arriba Ah, se vuelve para arriba No ¡Suscríbete! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡La munición! ¡Que se ha chupado! ¡Pero qué clase de aberración! ¡No, no, 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 no! ¡Tío! ¡No! ¿Qué clase de aberración es esta? ¡Y me ha cogido otro igual! Me ha chupado 50 balas lo menos normales ¿Merry? ¡La sirena! La sirena que antes o sea, bueno, antes el capítulo de atrás había sonado y había llamado a, o sea a Piramigez ¿Dónde? ¿Dónde vamos? ¿Estamos yendo al infierno? ¿Hemos muerto? Me da rabia porque he gastado muchas balas porque me pongo nerviosa pero bueno o sea, he gastado muchas balas, sí disparando a la cosa a la aberración pero también he malgastado algunas balas ¿Dónde estamos? y he gastado he gastado bastante jarabes también guardado automático jeringa jeringa 14 jarabe 17 os he dicho va a llegar el momento que vamos a tener más jeringas que jarabe tenía 24 jarabes, tío nos hemos bebido los dalsis madre mía, va a tener una intoxicación en el estómago me duele esta más me duele esta más jardines, sala, actividad nooo, es el hospital pero desde el otro lado, ¿no? o sea, desde la otra realidad desde la que puede es el hospital pero desde la otra realidad desde la que puede salir pirámide, ¿verdad? paciente 3141 designación tal habitación, hiperconcentración diagnóstico actual tiene solución recomendaciones no te detengas ante nada no hay vuelta atrás jejeje gracias 5 la verdad es que en el próximo guardado jeringa 15 jeringa 17 jarabes eh... la profecía se va a cumplir, ¿eh? va mirando para allá ah, mira, ahí hay un guardado sí, pues lo vamos a... lo vamos a dejar ya, gente, ¿eh? llevamos 50 minutos y justo son las 10 menos 5 casi así que... buen momento para dejarlo e irse a cenar ufff... ha estado tenso, ¿eh? o sea, nos hemos encontrado en este capítulo hemos terminado de examinar el hospital el hospital... bien por así decirlo eh... María ha desaparecido hemos encontrado a Laura nos hemos encontrado a Karagada con Pyramid Head y luego, eh... hemos tenido que luchar y gastar muchísimas balas contra una aberración y ahora estamos en el hospital pero... en la otra realidad en la realidad mala así que nada ¿he guardado? no, no he guardado, ¿no? espérate vamos a guardar guarda... esos sonidos no me gustan eso... no, no... sí que había guardado bueno, no pasa nada vuelvo a guardar es que estoy nerviosa y todo dos guardados en el mismo no pasa nada eh... bueno, pues nada ahora sí que sí lo dejamos ya por hoy ahora voy a cenar voy a relajarme mañana más y nada, espero que os haya gustado dejadme en los comentarios qué os ha parecido el capítulo y nos vemos en el siguiente besito y hasta la próxima 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 la próxima